¡Rolf ser muy fuerte para su propio bien! ¡Me deben una ventana! ¡Me voy! ¡Tengo que regalar los hiervos! ¡Zorop! ¡Zorop! ¡Niño Chango! 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 ¡Mamá dice que debes limpiar tu cuarto! ¡Ábralo Sara! ¡Estamos jugando! ¡No! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Eres el más grande Bopón! ¡Ah! ¡Ahí estás, niños Chango! ¡Muy bien Ed! ¡Ya no tienes que hacerlo! ¡Tranquilo! ¿Niño chango? ¡Muy gracioso! ¡Kevin!